El instrumento Gemini Planet Imager, Pi, del telescopio de 8 metros Gemini Sur, Cerro Pachón, Chile, ha captado la imagen directa de un exoplaneta, un mundo situado fuera del Sistema Solar. El planeta fotografiado es Beta Pictoris b, que orbita la estrella Beta Pictoris, la segunda estrella más brillante en la constelación austral de Pictor, a 63 años luz de la Tierra. El planeta es bastante obvio en la imagen, en la parte inferior de la fotografía, a la derecha de la estrella que se sitúa en el centro y que está cubierta físicamente por un pequeño disco opaco para bloquear el deslumbramiento. Este grupo de píxeles retrata dos cuerpos que son varias veces más masivos que la Tierra, así como un 60% más grande que Júpiter. Un mundo joven mientras que muchos exoplanetas, han sido descubiertos y confirmados en el último par de décadas, utilizando diversas técnicas, muy pocos se han fotografiado directamente. Es muy difícil captar el débil resplandor de luz reflejada de un planeta cuando se encuentra cerca del resplandor de una estrella. Sin embargo, Pi ha sido diseñado precisamente para ello. La mayoría de los planetas que se conocen hasta la fecha sólo se han hallado por métodos indirectos que determinan que hay un planeta en un lugar concreto y que dicen algo acerca de su órbita o de su masa, pero no mucho más, ha señalado uno de los autores del trabajo, Bruce Macintosh. Con Pi se pueden captar directamente las imágenes de planetas alrededor de estrellas, que es como ser capaz de analizar el sistema y sumergirse en las características atmosféricas del nuevo mundo, ha apuntado. Así, gracias a esta imagen se sabe que, a pesar de su gran tamaño, Beta Pictoris B es un planeta muy joven. Se estima que tiene menos de 10 millones de años. De hecho, la estrella tiene sólo 12 millones. Para los expertos, su presencia es un testimonio de la capacidad de los grandes planetas para formarse rápidamente alrededor de estrellas recién formadas.